Desde anoche, Almería Capital se encuentra en el segundo nivel de alerta por la COVID-19. Esto se traduce en nuevas restricciones en nuestro día a día, pero sin ningún toque de queda. En hostelería solo se permitirán grupos de hasta cuatro comensales por mesa en interior, con un 75% del aforo. Y al aire libre, a pesar de poder mantener todas las mesas, únicamente se podrán sentar grupos de hasta ocho personas. Además, solo se podrá usar la barra en exteriores. Por otro lado, el ocio nocturno, que deberá llevar un registro de entrada para facilitar el rastreo, tendrá permitido un 50% del aforo en interiores y el 100% en terrazas hasta las 2 de la mañana. Aunque todo ello sin permitirse el uso de las pistas de baile. Las playas podrán sufrir restricciones por su cierre durante la noche, decisión que deberá tomar el Ayuntamiento. Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería, ha hablado al respecto. Estamos trabajando en analizar las viabilidades de esa medida en un término municipal como el nuestro. Sabéis que la ciudad de Almería tiene más de 35 kilómetros de playa y tenemos los medios que tenemos. Nosotros podemos decretar el cierre de las playas, eso es fácil. Otra cosa es contar con los medios humanos necesarios para vigilar todos los accesos a los 35 kilómetros de playa con los que cuenta Almería. Los gimnasios y espacios deportivos también verán reducidos sus aforos con un 65% de capacidad en el interior y el 75% en exteriores con grupos máximos de 20 personas con distanciamiento y mascarilla. Las ceremonias civiles y los centros de ocio permitirán hasta un 60% de los aforos respetando el metro y medio de distancia de seguridad. Y bodas, comuniones y otras celebraciones podrán tener hasta 150 personas invitadas en interior o el 75% del aforo con hasta 4 comensales por mesa. Y hablamos de la totalidad de la capacidad si se realiza al aire libre con hasta 400 invitados y 8 comensales.